El levantamiento de doce piedras Este capítulo habla del levantamiento de doce piedras como memorias. Dios da tres órdenes a Josué. Número uno, escoja doce hombres. Dos, que esos hombres tomen doce piedras del medio del río Jordán. Número tres, que lleven esas piedras y las coloquen en el campamento. Una pregunta muy importante, ¿cuál era el propósito de esas doce piedras? Esas doce piedras ayudarían al pueblo a recordar lo que el Señor había hecho. En el futuro, cuando sus hijos pregunten lo que esas piedras querían decir, Es decir, los padres contarían que las aguas del Jordán dejaron de correr el día en que el arca de la alianza atravesó el río. Estas piedras harían que el pueblo de Israel recordara siempre ese día. Es decir, las piedras serían los mudos testigos de un episodio impresionante que debería ser contado y recontado por los padres a sus hijos. Como resultado de este memorable pasaje por el río Jordán, el Señor hizo que el pueblo de Israel se enterara de que Josué era un gran hombre, un gran líder. Y durante la vida de Josué lo respetaron así como habían respetado a Moisés. Y mejor aún, por eso todos los pueblos de la tierra conocieron el poder de Jehová y pasaron a respetar al Señor. Querido amigo y querida amiga, ¿cuál es tu historia con Dios? Cuéntala para tus hijos y tu familia. Y de esta forma solidifica su identidad. Pero sobre todo, cuenta la historia del poder de Dios. La historia de Dios tiene el poder de reforzar nuestra fe y de motivarnos en la caminata diaria. Que el Señor te bendiga.